La verdadera razón por la que la actriz española se escapó con Pedro Infante durante el rodaje. Hola y bienvenidos a mi canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. La bella actriz española y el ídolo de México dejaron las grabaciones de una película para visitar Mérida. Mucho se ha dicho sobre Pedro Infante, y una de las cosas que se sabe es que fue un hombre enamoradizo, sin embrago. No con todas las actrices que fue emparejado vivió una historia que quedó para la posteridad como con Carmen Sevilla, la bella española con la que se fugó, y que actualmente no recuerda nada por padecer Alzheimer. María del Carmen García Galisteo, conocida artísticamente como Carmen Sevilla, nació en España el 16 de octubre de 1930. Además de actriz, fue cantante y bailarina. Debutó en el séptimo arte en 1947, con un pequeño papel en Serenata Española. En 1948 consiguió su primer estelar en Jalisco Canta en Sevilla, donde compartió créditos con Jorge Negrete. Carmen Sevilla se fugó con Pedro Infante. Fue en el año de 1953 cuando Infante conoció a la actriz española, quien en ese momento tenía 23 años. Ambos actores fueron llamados para protagonizar Gitana Tenías que ser, la cinta que vio nacer el amor entre los actores, y aunque Pedro estaba casado, se dedicó a halagar y enamorar a Sevilla. La llamada novia de España y el ídolo de México vivieron una fugaz escapada que dio mucho de qué hablar, pues el actor paró las grabaciones de la cinta que filmaban. Un día abandonaron sus actividades para irse a Mérida, ciudad preferida del Infante. De acuerdo con lo que contó la producción, ese día esperaron a los actores, pero nunca llegaron. Infante había convencido a la española para escaparse. Los habitantes de la localidad cuentan que Sevilla quedó encantada con la Virgen de Izamal, por lo que el también cantante mandó a elaborar una corona de oro y diamantes, la cual afirman es la misma que se le puede ver en estos días. La bella española no recuerda nada por el Alzheimer. Durante años perteneció a la plantilla de presentadores de la primera cadena de televisión en España. Participó en algunos especiales y 14 de diciembre de 2010 grabó su último programa como conductora. Las dos últimas apariciones en la pantalla chica se dieron en los primeros meses del 2011. En diciembre de 2010 Sevilla dejó repentinamente el programa Cine de Barrio del que era presentadora desde 2004. En 2009 se le diagnosticó Alzheimer. En 2015 se hizo público que la enfermedad había avanzado al punto de que ya no era capaz de reconocer a nadie. A consecuencia de su enfermedad, vive en una residencia especializada. En los últimos días, Carmen ha sido protagonista de muchos titulares, pues el pasado 16 de julio, día de su santo, su familia fue a visitarla y su hijo Augusto Algueró afirmó que la actriz ya no reconoce a nadie. Mi madre está muy tranquila y bien. Desgraciadamente, ya no reconoce a nadie, pero no se le ha ido la sonrisa de la cara, explicó para un medio local. Está estable, tranquilita, muy cuidada y sin sufrir ningún dolor, agregó, preocupando a los fanáticos de la bella española que actualmente tiene 91 años.